Hoy tocó correr, el partido se jugó de esa manera, obviamente nos condicionó la expulsión, pero tocaba un partido de esos, cuando nos toque meter se mete y cuando toque jugar se juega y creo que cada vez estamos entendiendo muchísimo más el lucho. Bueno Miami te espera, Miami te espera. No, Argentina, es un rival duro, ya lo sabemos, es el último campeón, entonces tenemos que estar tranquilos, obviamente haciendo las cosas bien, tratar de contrarrestar lo que ellos vayan a hacer y nosotros con la mentalidad ganadora que es lo que siempre venimos haciendo. Yo quiero quedar campeón, sabemos que es un rival súper complicado, que tiene experiencia en jugar finales, pero nosotros tenemos hambre. Creo que todavía falta lo más importante, que es jugar esta gran final, esperemos poder llegar en condiciones buenas. Entrar con un hombre menos no es nada fácil, creo que se aguantó, se aguantó bastante bien, se consiguió, además tuvimos chances claras de poder marcar otros dos goles, pero bueno, queda esa satisfacción de que se trabajó bastante bien y que se consiguió una victoria importante. Y poder trabajar así con el corazón de los compañeros, los otros 25 y todo el país es algo especial. Y nos sentimos muy orgullosos y vamos a cerrar con broche de oro por nosotros y por nuestras familias y obviamente por todo el país que está súper emocionado. ¡Qué barbita tan brava! ¡Qué barbita tan brava!